Emilia Charly's Angels, come on Fui pa'l money, me gasté cinco mil Lo que tengo puesto vale tres mil Le molesta que yo sea la queen Baby, why you talk about me? Doy a nada de comprarme la chain Hace mucho estoy vistiendo Chanel Son tendencias y te ague o soname Hoy descanso en un vuelo hacia el A Y leyendo los contratos Tomando aquí mi cara me maquiato El respeto es algo nato Si no eres de los míos no hay trato Me compré un LV, pa' unos premios lo llevé Ay, qué cara se me ve Combinate la cabeza hasta los pies Hoy las nenas de Argentina se adueñaron del game Hoy salí, pero no necesitamos make up pa' lucir Porque en altura le estamos perras Me están mirando El brillo de mis eyes Yo estoy chequeando El brillo de mis eyes Fui pa'l money, me gasté cinco mil Lo que tengo puesto vale tres mil Le molesta que yo sea la queen Baby, why you talk about me? Doy a nada de comprarme la chain Hace mucho estoy vistiendo a Chanel Son tendencias y te ague o soname Hoy descanso en un vuelo hacia el A Y sé que soy su prefe como Tokio No hables de mí Si no hablas de negocio Siempre sola, no necesito socios Las nenas las rompemos y eso es obvio Quieren dividir ceros Quieren dividir ceros, ceros Que no va a conseguir otra como yo Fui pa'l money, me gasté cinco mil Lo que tengo puesto vale tres mil Le molesta que yo sea la queen Baby, why you talk about me? Doy a nada de comprarme la chain Hace mucho estoy vistiendo a Chanel Son tendencias y te ague o soname Hoy descanso en un vuelo hacia el A LA, LA This is the big one Okay, tú crean en mí Emilia La chain